La tercera fecha del torneo provincial de clubes de fútbol arrojó el empate del cultural de la Francia en las Junturas ante el 9. El equipo canalla se había puesto en ventaja con el gol de Baltazar Almada. Al minuto 52 de partido llegó el empate con algo de polémica como decíamos el equipo local lo empató. Fue 1 a 1 por la zona 6 del provincial. En el intersonal de la fecha ADEA, la asociación deportiva del arañado cayó ante el 9 de Freire por dos tantos contra cero. En Erpen y Serrano le dieron la victoria al Patri. Mientras tanto, que además en Zacanta, Esportivo Club consiguió su primer triunfo. Fue por 2 a 0 ante el Atlético Calchín. Matías Bay y Lautaro Cervetti marcaron para el equipo albirrojo. ¡Gracias!